Configuración del perfil de usuario Para configurar el perfil del usuario, iniciamos la herramienta Administración de Equipos Seleccionamos el usuario al cual deseamos modificarle el perfil Y en la ficha Perfil, tenemos que la configuración del perfil consiste en la ruta de acceso al perfil El script de inicio de sesión y la carpeta particular Para los usuarios que inician sesión localmente no es necesaria esta configuración Pero para los usuarios que inician sesión a través de la red, los cuales son la mayoría Es necesario configurar el perfil de manera que por ejemplo puedan acceder a su carpeta particular a través de una unidad de red Para crear el perfil del usuario Debemos crear una carpeta Usuarios en una unidad diferente a la del sistema y que tenga el sistema de archivos NTFS Creamos la carpeta y la compartimos con todos con el nivel de permiso Lectura-Escritura Regresamos a la ficha Perfil y seleccionamos una unidad de red, por ejemplo la N Y escribimos la ruta diagonal, diagonal invertida, el nombre del servidor, la carpeta Usuarios que compartimos Y la variable Porcentaje, Username Porcentaje Al hacer clic en Aplicar, compruebe que la variable ha tomado el valor del nombre del usuario Para probar la carpeta particular, cerramos sesión como administrador e iniciamos sesión como usuario Abrimos el explorador de Windows Y note que ahora tenemos una unidad N que apunta a la carpeta particular del usuario El siguiente paso en la configuración del perfil Consiste en modificar la ruta del perfil Para lo cual iniciamos sesión como administrador Y nuevamente iniciamos la herramienta administrativa Administración de Equipos Seleccionamos el usuario y en la ficha Perfil Accedemos a la ruta de acceso al perfil De manera predeterminada los usuarios tienen un perfil local Es decir, se almacena en su equipo local Esto lo podemos comprobar de esta manera Accedemos a la configuración avanzada del sistema Y en la sección Perfiles de usuario Comprobamos que el perfil del usuario es local La manera más fácil de modificar la ruta del perfil Es copiar la carpeta particular En la caja de texto ruta de acceso al perfil Esto hará que el usuario tenga un perfil móvil Cerramos sesión E iniciamos sesión como usuario para probar el nuevo perfil móvil Accedemos a la configuración avanzada del sistema Y comprobamos que el perfil del usuario ahora es móvil El último aspecto de la configuración consiste en Configurar el script de inicio de sesión Para lo cual iniciamos la herramienta Administración de equipos Y en la ficha perfil Escribimos El nombre del script de inicio de sesión Que en este caso es inicio.bat Ahora solo nos falta Crear el archivo En la ruta apropiada El archivo inicio.bat Debe recibir en una carpeta compartida Con el nombre netlogon La cual debe crearse en la unidad del sistema Y compartirse con todos Con el nivel de permisos de solo lectura En los controladores de dominio Esta carpeta se crea automáticamente Creamos el archivo inicio.bat Nos aseguramos que su extensión sea precisamente .bat Y no .txt Para lo cual Le indicamos al sistema que nos muestre las extensiones ocultas Y cambiamos la extensión al archivo Esta vez el tipo es un archivo de proceso de lotes Y podemos editarlo El comando netusep2.diagonal.diagonal.invertida Win2012r2.diagonal.invertida.publico Va a crear una unidad p De la misma manera El comando netusep2.diagonal.diagonal.invertida Win2008r2.software Creará una unidad s El comando start Nos sirve para iniciar un ejecutable En este caso Iniciamos la calculadora Para probar el funcionamiento del script de inicio de sesión Creamos una carpeta público Y la compartimos con todos Con el nivel de permisos Lectura Escritura Esta carpeta servirá para que todos los usuarios Puedan compartir archivos sin restricción alguna También creamos una nueva carpeta software Que compartimos con todos Pero con el nivel de permisos de solo lectura Esta carpeta servirá para compartir todo el software que usamos en la organización Los usuarios Los usuarios a través de la unidad P A través de la unidad S Podrán acceder a las carpetas compartidas de una manera más fácil Iniciamos sesión otra vez como usuarios Y comprobamos que la calculadora se inició automáticamente Y también disponemos además de la unidad N La unidad P Y la unidad S Que apuntan a la carpeta público Y software respectivamente